Hola a todos y bienvenidos a The Backrooms 1998 El creador me ha mandado un acceso anticipado Bueno, no sé si se dice así, pero me ha mandado el juego Pero todavía no ha salido la versión completa Me ha dicho que tengo que tener cuidado con el micrófono No sé si es porque detecta cuando hablo y así me asusta No tengo ni idea Si es así, voy a acabar en el hospital porque ya sabéis que no he parado de hablar Pero bueno, veamos qué tal ¿Qué hace un bebé aquí? Porque hay como un vídeo de un bebé Bueno, pues reproducir cinta, a ver qué tal ¡Oh! ¡Oh! Vale, ya estoy jugando Y ahí me pone... ¿Ves? ¿Veis que ahí me aparece un micrófono? ¿Bonito? O sea, cada vez que yo estoy aquí hablando, molestando O sea, que sabe, sabe que estoy hablando Quiere que me calle, básicamente Vale, creo que tengo el sonido altísimo Y literalmente esto es un juego de terror Voy a morir Vale, una puerta aquí bloqueada Y otra puerta bloqueada Muchísimas gracias Venga, vámonos ¿Qué es eso? Oye, bichos, ¿me podéis parar de seguir? ¿Qué es eso? ¿Cucarachas? ¿No os puedo pisar? ¿Te imagino? Siento que me debería callar Porque que me enseñe el volumen del micrófono significa que Me puede oír, ¿no? Cada vez que hablo ¡Hola! ¡Ay, qué padre! ¡Qué te! No me lo puedo creer que me acabo de asustar con una fucking rata Vale, con shift corres Vale, ¿por qué me dice ahora que veo que corre? ¿Por qué me dice que con shift corro? ¡Ya lo sabía! Vamos a investigar que hay aquí en estos documentos ¡Oh! Una flashlight, ¿no? Take Examine ponía No sé cómo se examina Vamos a ver Examine con Q Ok ¿Para qué necesito una palanca de estas? Ah, claro Ahora con la palanca, ¿no? Supongo que voy a poder quitar estas cosas ¿En serio? Acabo de preguntarle a mis amigos Si eso les parece gracioso Fuck Como si mis amigos me hubiesen puesto aquí, ¿no? Han construido todo esto para ti ¿Qué te crees? ¿Tan especial? Una mesa Bueno, ¿puedo comer algo? Tengo hambre, en verdad ¿Me puedo esconder? ¿Por qué quieres que me esconda? Sí, veo, veo, veo Que tengo que entrar por ahí No tienes que hacer más opio Pero bueno, voy a entrar Vale, esta puerta Necesita una llave ¿Por qué? ¿Puedes intentar respirar un poquito más bajito? ¿Hola? ¡Oh, Dios mío! ¡Qué susto! Pensaba que era un pulpo o algo No sé por qué Ah, mira Mira qué guapo soy Es que lo sabía Ah, ¿no tengo pelo? Normal Vale Esta foto del maldito bebé Estaba mejor cuando solo estaba el bebé Ahora estoy aquí Atrapado en las backrooms Bueno, que sí ¿Te puedo apagar? Fuera Vamos a investigar más ¡Qué susto me he dado! De verdad Es que no puede ser que me asuste con cualquier mierda Acabo de ver mi sombra ahí De verdad Es que siento que va a haber un monstruo en cada esquina Cada vez que giro Pienso que va a haber alguien ahí esperándome ¿Sabes? Como si puede ser tan importante que siempre me esperan en cualquier sitio What the fuck is this? Ok Vamos a examinar Al ¿Esto se puede poner en YouTube? Mejor Ah, no Sí, vale Vale, pensaba que era otra cosa Oh my god I am ¿Hola? ¿Quién concha eres tú? Bueno, pues me voy a acercar Es que yo también estoy un poco hasta los Por favor, te lo juro Que como me asustéis Es que me vais a asustar Por eso tengo un poco de ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡No! He visto la sombra He visto la sombra Por favor, no me digáis que estoy loco ahora mismo Repetid Repetid el clip ese Algo ha pasado Algo he visto que pasaba por detrás Ay, Dios mío Yo solo me voy a ir rápido ¡No! Dios, 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 Dios Dios, 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 Dios Dios, Dios, Dios Dios, Dios Dios, Dios Escalofríos Me está dando un montón de escalofríos Yo me voy Eh, mirad que había ¡Oh! 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 Tú no eres el bebé amarillo No me caes bien Bueno, el bebé amarillo tampoco No sé por qué he dicho Ok, me voy Espero que YouTube no censure Todo lo que tengo ¡Oh! Vale Eh ¿Tú te han dejado aquí sola? Bueno, eres única Eres diferente Eres Especial Aunque no me persigan Estoy bien Vale, una llave ¡Oh! Ya lo tengo que volver por ahí ¡Oh! ¿Te atreviste a tirarme una silla? No, no, no Ven aquí Ven aquí ¿Qué? ¿Ha sido tú? ¿La de las manos va? Claro, claro que ha sido tú ¿Quién más va a ser, no? Los demás ni tienen manos Mira, esta no tiene brazos Eh Ah, tú tampoco Tú antes tenías brazos Oye ¿Me vais a dejar por favor avanzar Sin darme un paro cardíaco Cada dos segundos? Ahora ya ni sé por dónde toque Porque estoy Bueno, ¿sabes qué? No me voy a asustar Solo voy a ir Ay, 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 ay Solo vete Solo vete Solo vete ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? Es que como está todo un poco oscuro Parece que era un pato Andando Sé que no era un pato Espero que no era un pato Un poco de terror ¿Dónde estaba la puerta que tenía que abrir? ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! ¡Era un niño! ¡No era un pato! ¡Joder! Vale ¿Y qué? No puede ser Que grites cada dos segundos No puede ser No puede ser ¿Vale? Entonces ahora Cada vez que te quieras asustar ¡Te callas! ¿Dónde está la puerta esta? ¿Era aquí? Ah, vale Ok, ahora supongo que algo va a venir por ahí, ¿no? ¿O me van a matar por detrás? Sí, no me importa ¿Qué? ¿Estás llamando por la puerta? ¿Te crees interesante? ¡Oh! ¡Hay sangre! ¡Qué bien! ¿Qué es esto? ¡Ah! Vale Es para pintar O sea, es algo negro Es como pintura negra ¿Puedo pintar de verdad? ¿F? ¡Ah! ¿Puedo pintar? No me fastidies No hagas ningún sonido ¿Puedo escuchar? Pero... Ah, no tengo ojos Pero puedo escuchar ¿Y qué? ¡Ay! ¡Fuck! ¡Jolín! Es muy difícil de pintar en esta... ¿Sabes qué? Lo voy a dejar así ¿Qué más podemos pintar? ¿Si lees esto eres tonto? ¿Para el monstruo? Bueno, el monstruo no tiene ojos Así que no puede leer Ok, pues supongo que tengo que ir por esta, ¿no? Y supongo que va a haber un susto ¡Hola! ¡Ay, la madre! ¡Ay, vale! Creo que aquí es cuando ya me puedo escuchar Pero me importa un culo Sinceramente Mejor me callo ¡Ay, la madre! Se supone que tengo que asomarme ¡Hola, cosita! ¡Mamá! Vale, eh... Me tengo que callar De verdad que me tengo que callar ¿Qué concha ha sido eso? Yo voy a hablar lo que me dé la gana, ¿vale? Tú no vas a hacer que yo me calle ¿Qué te crees? ¿Especial? A mí nadie me calla Eso es bullying Ah, claro Tengo que marcar mi... Tengo que marcar por dónde voy Por eso me han dado el spray Muy bien, Iker Vamos a marcarlo así Vamos a ir marcando aquí por toda la pared Tal vez es la casa de alguien, ¿sabes? La casa de una abuela o lo que sea Yo estoy ahí marcándole las paredes Pues lo siento, abuela Pero te ha tocado Ah, tal vez tengo que contar Tal vez tenía que contar como una llave o algo Tal vez tengo que volver Tal vez tengo que volver Oh, oh Esto no estaba así antes Esto no estaba así antes O tal vez sí Soy un poco... Ah ¿Así me he escondido? ¿De quién? ¿De mí mismo? Tienes pensamientos Oh, fuck Oh, fuck Ay, Dios mío Ahora tengo que volver Y va a haber un susto con un bebé Le tengo miedo a los bebés Ah, claro Ahora puedo abrir esto, ¿no? Porque tengo la palanca esta Vale, vamos a abrirlo Oh, fuck ¿Y ahora qué? ¿Pero por qué? Otra vez, ¿pero por qué? ¿Tienes algo... ...diferente que decirme? What the fuck? Oh, my God Ay, madre No, no, no ¿Cómo se corre? Soy tonto ¿Por qué me quedo ahí? ¿Tengo 40? ¿40 de qué? ¿Qué es eso? Ay, ay, ay ¿Me está persiguiendo? Ay, qué... Bueno, por lo menos me persigue Más dentro con la fucking abuela No me lo puedo creer Estoy muerto, ¿verdad? Me tendría que haber escondido Hola Hola, pulpo ¿Qué tal? Ay, qué mágico Bueno A ver, ¿y ahora qué? Finalizar grabación o reset Supongo que reset, ¿no? Ay, no ¿Tengo que hacerlo desde el principio? No Bueno, ya he repetido todo Y me he dado cuenta que en este juego Hay que... O sea, en este juego hay que jugarlo rápido Porque si no te pierdes de un montón de sustos Porque haciéndolo he visto un montón de cosas Que no había visto antes y... Oh, shit Vamos a volver a ir a... Donde está el pelotudo este Y ahora cuando venga me voy a esconder En los lockers estos Que para algo están Iker, muy bien O sea... Bueno Supongo que ahora es ya el susto, ¿no? ¿Cómo ahora no es el susto? Vale, supongo que tengo que ir hasta el final Y volver Y ahora va a ser el susto Quiero que me asustes Quiero pasarlo mal No, vale O sea, supongo... A ver, si no es ahora Yo no sé qué quieres que haga Que te dé un beso Ya está No das miedo No das miedo Vale, supongo que ahora me tengo que esconder Y ya está, ¿no? Espera, entonces Me va a ver... Va a ver que me escondo Y solo... ¿Me va a ignorar o qué? ¿En serio vas a pasar? Ah, ¿a quién se está...? ¿Me está saliendo sangre de tu boca o...? ¿Te estás comiendo a ti mismo o qué? Vale, dice que me tengo que callar Y como podéis ver en el micrófonito abajo Yo no me sé callar Ah, vale Y de ahora en adelante sí que me tengo que callar No me va a gustar nada Vale Me dice que las flechas me pueden guiar Eso ya me lo habían dicho Uy, cuánta sangre Qué bonito Por favor Tengo demasiado frío Se supone que tengo que... Oh, oh, creo que viene 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 Oh, creo que viene Oh, creo que viene Creo que tengo que encontrar todos los objetos Que había en ese cuadro Sin que me pille el monstruo No creo que lo vaya a conseguir Pero bueno, vamos a intentarlo, ¿no? Hay que ir sin miedo, venga Y sin hablar también ¿Esto es uno de los objetos? Vale, espera Voy a ver si lo que he encontrado es... Ah, vale Sí, mira Aquí me pone Tengo que contar los seis ítems De la foto Y ya está O sea, supongo que ponerlos ahí Pues bien Ok Pues muchas gracias ¿Y esto? Mejor no, lo sabemos, ¿no? Eh, paso por tu casa, ¿vale? Eh... Ay Maldito conejo del orto ¿El conejo está en la foto? No, no ¿Por qué no puedo ver la foto en grande? Ah, sí Examín Bueno, pues no había un... Ay, cállate 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 ¿Me está persiguiendo? ¿Qué dan esos pasos? ¡Ay, la madre! 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 ¡No sabía que era! ¡Ja! ¡Qué fucking susto! ¡Corre! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, no! Que me tengo que callar Es verdad ¡Fuck! ¿Me puedo esconder? ¡Ah, sí! ¡Sí me puedo esconder! ¡Sí me puedo esconder! ¡Escóndete! Bueno, pues este paso Mejor corro, ¿no? Porque, jolín, Si te tardas tanto en esconder... What the fuck No, mi amigo Ratatouille de antes Bueno, por lo menos Escucho sus pasos Y es más lento que mi abuela Entonces... Es fácil escapar ¿Se supone que ese gritito de rata Me tenía que dar miedo? Pues... No Qué pesados Con cambiar de fucking cámara Vale, el cuadro ¡Ay, la madre! ¡Cordero! Maldito fantasma Tipo, si te quieres sentar Pues siéntate tranquilo Pero no tienes que ponerte tan agresivo Oh my god A ver, si quieres que te diga la verdad Yo por mí ¡Oye! Agáchate la madre del cordero ¡Ay, fuck! De verdad que el botón de agacharse En este juego Es muy malo Vale O corres O... O sea O corres O te voy a pegar ¡Corre! ¡Maldita ser! Estoy petando en la fucking ship Oye, de verdad Te lo digo En serio O sea, esto es lo máximo Que corres cuando te persigue Un maldito extraterrestre Dios mío Dios mío Me voy a matar Es que si ahora me escondo aquí ¡Oh, fuck! Literalmente Me he escondido A cámara lenta Me he metido Y no me ha hecho nada Entonces, bueno Aunque esté literalmente A dos centímetros de ti Te va a matar Tú te escondes Y... Son las reglas El monstruo lo sabe Y no, no te puede Atacar Y me encanta Que eso sea así Esta puerta Oye, ¿por qué? ¿Qué? ¿Otra vez las fotos del bebé? ¿Del culo? ¿Sabes qué voy a hacer a la puerta Para poder observar la habitación Sin que alguien me persiga Y me haga la vida imposible? Como tú Madre de monstruo Si es una indirecta ¿Cuántas cosas llevo de la lista? ¿Cero? ¿Llevo cero? Supongo que esto se marcará ¿No? Qué bien Ah, pues muchas gracias ¿Por dónde viene? ¿Por dónde viene? ¿Viene por ahí? ¿Dónde viene? Hay que ponerle un nombre al pulpo, eh ¿Por dónde vienes? ¡Ay, ay, ay! ¡Maldito pulpo! Tío ¿Cómo le llamamos al pulpo? ¿Cabe? ¿El pulpo cabe por aquí? ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? ¡No, no, 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 no! Ah, vale Por aquí no puedes pasar, ¿no? 4, 7, 3 4, 7, 3, 2 No, no 4, 7, 3 ¡Ay! No, oye ¿Cómo has cabido por ahí? No, 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 no Bueno, 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 bueno No sé cómo he escapado ¿Cómo he escapado? Sigo con 100 de vida ¡Ah! ¡La madre, cordero! Sigo con 100 de vida O sea, además del maldito pulpo Me asustan más Lo que me faltaba De verdad No sé si mi personaje se cansa O lo que sea Pero ahora no es tiempo de cansarse ¿Vale? Pero está persiguiendo Un maldito pulpo Del tamaño de No, oh, no ¿Qué hay que mirar por aquí? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡No, no, 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 no! He visto la sombra del pulpo He visto la sombra del pulpo He visto la sombra del pulpo ¡No, ya, ya, ya! ¡Eso es uno! ¡Eso es algo, eso es algo, eso es algo! ¡Ay! ¡La! ¡Que surta! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Hala! Es imposible jugar este maldito juego Si el personaje corre a dos por hora Literalmente corre así O sea, por favor Te está persiguiendo un fucking monstruo ¿Un alienígena? Vale, ¿y qué pasa si le doy a end tape? No me lo puedo creer, tío Y bueno, espero que os haya gustado este vídeo Cuando os haga el videojuego completo Decidme si queréis que lo vuelva a jugar Ya habéis llegado hasta esta parte de comentar Este mulleré aquí Y por si no lo sabéis También tengo otros dos canales Que son Ikerunzu Shorts Y Ikerunzu Podcast Y bueno Os veo en el próximo vídeo ¡Bye, bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!